La beatificación del padre jesuita Rutilio Grande, asesinado en 1977 por los Escuadrones de la Muerte, representa un reconocimiento a los cientos de catequistas que fueron desaparecidos y masacrados en el contexto de la Guerra Civil de El Salvador. Así lo considera Alexander Torres un seguidor de la labor del cura salvadoreño. La ceremonia de beatificación en el cual permite no solamente reconocer el legado pastoral del padre grande con los pobres, sino también de los catequistas y de hombres y mujeres catequistas celebradores de la palabra que fueron asesinados durante el conflicto armado. Gente de las comunidades del Paisnal, de Guasap, Aguilares y de todo el país que acompañaron esa obra pastoral del padre grande, que conocieron de cerca el sentir del pueblo, fueron masacrados, perseguidos durante el conflicto armado y asesinados. Por su parte, Juan Pastor, un exguerrillero y quien era un adolescente cuando conoció al padre grande, recuerda al religioso como un impulsor de la alfabetización en las comunidades. Él era uno de los principales impulsores de hacer campañas de alfabetización, adultos y niños, jóvenes. Al igual que el padre grande, cientos de religiosos, entre curas, monjes y catequistas, fueron asesinados antes y durante la Guerra Interna Salvadoreña. Algunos de estos asesinatos fueron perpetrados por los escuadrones de la muerte, frecuentemente operados por aliados a los militares y respaldados por poderosos empresarios, terratenientes y líderes políticos de la época, de acuerdo con un informe de la Comisión de la Verdad. Junto con el padre grande serán elevados a los altares Nelson Lemus y Manuel Solórzano, de 17 y 72 años respectivamente, quienes iban con el sacerdote en el coche que fue ametrallado la tarde del 12 de marzo de 1977. Ahora los tres son considerados por la Iglesia Católica como mártires.